La verdad que hoy con una sonrisa en la cara, más allá que el cansancio ha sido muy grande, digamos, porque teníamos una responsabilidad por delante y a la vez una expectativa y muchos nervios y a la vez también teníamos mucha esperanza que los resultados que se lograron finalmente de casi 12 puntos a favor de nuestro presidente Javier Milley y nuestra vicepresidenta Victoria Villarroel terminara de esa manera, digamos, por ahí pensábamos que iba a ser más peleado, digamos, la diferencia, teníamos nosotros por lo menos esa convicción, pero verdaderamente después cuando vimos los resultados finales fue algo emocionante, algo histórico, sobre todo para aquellas personas que venimos practicando las ideas liberales hace mucho tiempo y como yo manifesté en muchas oportunidades, quizás en algunas de esas, poco entendido, digamos, que era necesario apoyar a un presidente de estas características porque los liberales habíamos esperado más de 100 años para tener un representante y que esta era la oportunidad para que todos lo apoyáramos. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos, estamos muy felices, sobre todo a las personas que hemos trabajado desde el primer momento incondicionalmente y todo el equipo se fue ampliando, nos fuimos reencontrando, nos fuimos uniendo porque había aisladamente muchas personas que querían trabajar, que querían colaborar y se fueron acercándose desde las PASO a las elecciones del 22 de octubre y a esta elección que no solamente contamos con el equipo de trabajo propio que se pudo armar, sino que fue integrado por integrantes de otros partidos políticos como el PRO, como los amigos de la Unión Cívica Radical, como los amigos del Partido Autonomista y los amigos del Partido Liberal, los amigos de otro partido popular y de otros partidos que, bueno, que si bien por ahí lo omito nombrar, estuvieron presentes y estuvieron acompañándonos así como muchos comerciantes, personas independientes, profesionales, ama de casa y a muchos abuelos, muchos abuelos nuestros jubilados que hasta fiscalizaron, que eso fue un gran orgullo para nosotros y, bueno, esto se debe en gran parte a la gran participación de los jóvenes, ellos han jugado un factor determinante y nosotros queremos agradecer por ese compromiso, por esas garras, por esas ganas de participar, por también las ganas que han tenido para convencer a sus propios familiares, amigos y a otras personas que estaban indecisas y, bueno, ellos son un poco los protagonistas de este momento y nosotros tratamos de estar a la altura de las circunstancias más allá que ha sido, como te dije antes, por momentos muy desgastador porque era una enorme responsabilidad la que teníamos sobre nuestras espaldas y pudimos lograr un buen resultado, así que también quiero destacar y quiero agradecer públicamente a casi las 8.000 voluntades en todo el departamento de esquina, en la ciudad, en la primera sección, en Égido, en Huayquilaró, en Malvinas, en Tercera Sección, en Cuchillas y también a todos los amigos de Pueblo Libertador que han hecho una excelente elección y de esa forma conformar lo que es el departamento de esquina. Así que con los votos de Libertador se han alcanzado casi 9.000 voluntades en todo el departamento de esquina. Hubo una gran vuelta de tuerca, bueno, varias vueltas de tuerca a comparación de las elecciones pasadas, ¿no? Sí, sí, fue, o sea, fue un apoyo importante el que se tuvo en las elecciones pasadas, se han jugado liderazgos también locales, nosotros estamos muy conformes con los resultados que hemos obtenido, hay muchas cosas para interpretar y analizar de la misma, entre ellos que todos los frentes han sufrido corte, algunos en mayor porcentaje, nosotros en menor porcentaje, también había otras candidaturas individuales que han logrado llevar esas voluntades, pero así también hemos analizado que hay casi 2.000 personas que no han votado a ninguno de los candidatos a concejales, que es una materia a analizar justamente qué piensa ese nicho de personas que ha votado de esa manera y que nosotros obviamente respetamos y, bueno, es un contexto totalmente distinto y estas elecciones nos ha encontrado todos unidos, sobre todo porque terminadas las elecciones nosotros ya hemos emitido un mensaje de unidad que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que apoyar todas las cosas buenas que se pueden hacer en el municipio, así mismo en la provincia y en la nación, donde vamos a tener distintos gobiernos a nivel nacional de la libertad avanza, a nivel provincial de Eco Cambiemos y a nivel municipal de Unión por la Patria. Entonces, cómo trabajar juntos, finalmente superar todas esas diferencias que hay para que nuestra comunidad viva en mejores condiciones y no en el medio de una pelea política que verdaderamente no sirve absolutamente a nadie. Así que nuestra posición va a ser de construcción, de hecho yo hoy manifesté en el grupo de fiscales generales que han acompañado todos los partidos políticos y manifestado que la banca que nosotros hemos logrado va a no solamente representar a la libertad avanza, sino que va a representar a todos los partidos que no tienen bancas. Nosotros nos ponemos a disposición para que nos acerquen sus inquietudes, sus proyectos, sus ideas, para trabajar en conjunto, para que nos asesoren. Nuestra banca va a estar al servicio de todos ellos, de todas las personas independientes, de todos los vecinos de esquina, de todos los amigos del Partido Justicialista, de los amigos del Partido Radical, también que quieran canalizar a través de nuestros proyectos, ideas, como te dije antes, vamos a estar al servicio. Nosotros vamos a estar más allá de cualquier diferencia o motivo de discordia. Vamos a estar realmente en una posición de construcción y acompañando la gestión de nuestro presidente a nivel nacional. que eso fue lo que ha dicho la mayoría de las voluntades en nuestro país. Estaban, me imagino, a la expectativa el domingo, cada hora de escrutinio. ¿En qué momento salieron a festejar? Nosotros teníamos ya programado cómo hacer rápidamente en las propias escuelas una evaluación primaria de los resultados que teníamos. O sea que rápidamente ya recopilamos la información preliminar y después hicimos acá un pequeño y humilde centro de cómputo con todas las planillas. Y de allí resultó, digamos, los datos que ya teníamos que fueron confirmados después, digamos. Y bueno, esperamos con prudencia, sobre todo yo pedía calma, que esperemos y posteriormente cuando habló el ministro de Economía Sergio Massa y reconoció que habían perdido, inmediatamente nos pusimos a organizar una pequeña caravana para compartir con todas las personas, los seguidores, los vecinos que se acercaron. La verdad que fue muy emocionante, en lo personal para mí fue, creo que el abrazo con mi hermana le expliqué a muchas personas porque casualmente muchos amigos que estaban acá adentro me sacaron una foto y entonces yo expliqué por qué yo compartí esa foto y en esa foto cada una de las lágrimas que quizás yo derramé era parte de un montón de circunstancias que yo he vivido casi este último año políticas, de salud, familiares, un montón de cosas y consideré que eso era una forma de abrazarlos a todos los que habían trabajado y que habían confiado en mí, no solamente en esquinas, sino a nivel provincial a todos los amigos que me han acompañado realmente a todos los que entendieron cuál fue nuestra estrategia y bueno, fue un poco la emoción representada en ese abrazo con mi hermana que fue la que me dijo algunas palabras muy lindas que me hizo llegar a esa emoción que todos pudieron observar y que yo la quería compartir con todas esas personas que nos han acompañado con todas esas personas que nos han votado y también con tantas otras personas que eligieron otra opción, digamos porque respeto democrático, respeto hacia la voluntad de la decisión que toma cada uno nosotros la sabemos valorar y bueno, es la mejor manera de celebrar estos 40 años de democracia Carlito, como siempre, muchísimas gracias Gracias a vos y mandamos un gran saludo a toda la audiencia